Nos encontramos con Quintín el Aventurero, no, es Quitín el Aventurero. Un hombre que ha conmovido al mundo, que ha inquietado, es noticia mundial. Y ha venido desde la isla de Pascua especialmente para estar con nosotros. Este navegante español, este hombre que ha pretendido conquistar en una balsa de Totora el Océano Pacífico. Quintín Muñoz, desde la isla de Pascua, ADP APA, nuestro primer invitado. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? Anímica, físicamente, arriba, destruido. ¿Qué ha pasado con Quintín Muñoz? Bueno, vengo muy bien. Estoy muy bien, descansado. Y muy contento, muy contento de cómo me están tratando las circunstancias, de cómo se ha portado la isla de Pascua, de cómo se está portando Chile. Muy contento. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hundió la Matarangui, esta balsa, que provocó tanta expectación? Mira, no se ha hundido. Esa es la primera cosa que vale la pena. La primera cosa, no se ha hundido. Ahora mismo estamos hablando y Matarangui está en el Océano Pacífico todavía flotando. Se ha partido por la mitad. Es muy diferente a que se ha hundido. Con lo cual, una de las respuestas que yo buscaba, que era ver la flotabilidad de la isla de Pascua, que se tenía en duda en el mundo entero, a nivel tanto de investigación como a nivel práctico... La flotabilidad de la... Estaba en duda. La Totora ha flotado tanto que los propios de Maras y yo, que llevo casi 12 años trabajando sobre Totoras, estábamos asombrados. O sea, que no se ha hundido, se ha partido por la mitad, ha dejado de ser marinera y la hemos tenido que abandonar. Kitín, cuando se parte en dos la balsa, la Matarangui, ¿hubo peligro de muerte para ustedes, los 13 tripulantes que se encontraban arriba de la balsa? Bueno, el peligro de muerte en una expedición, esto es muy importante. Lo que ha pasado es tremendamente importante para el futuro de las expediciones, porque el peligro de muerte se afronta desde el momento en que uno inicia una expedición. Una expedición no es un viaje de turismo ecoaventura. No es un viaje de placer. No es un viaje de placer. Y, lamentablemente, por una serie de circunstancias, ha habido un momento que se ha tratado un poco el tema, como que a mí me preguntaban cosas que yo me asombraba, que cuándo llegaba a Mangareva y casi a qué hora llegaba para hablar conmigo. Entonces, eso es absurdo desde el punto de vista que la expedición se hace para ver si llega. O sea, te preguntaban cuándo ibas a llegar a la Polinesia francesa. Exactamente. ¿Cuándo ibas a llegar a Mangareva? Era tu objetivo, llegar a la zona de Tahiti. Sí, exacto. Y luego continuar. Es un viaje a largo plazo. Los antiguos navegantes no navegaban de un día para otro. Los viajes eran muy calculados y eran con tiempo suficiente para hacer todo un periplo, como por ejemplo una circunnavegación de un Pacífico. Tú te subiste a la Matarang y entonces, y no sabías si ibas a llegar a algún lugar. Pero claro. Ese es el desafío que se plantea siempre. Pero por supuesto. Es que si no, no vale de nada hacer la balsa. O sea, la balsa se hace, aparte... Ahí hay imágenes de la Matarang, ¿ya? La balsa se hace, aparte... Sigamos conversando. Ya. Aparte de... O sea, lo que se hace es para tener unas respuestas claras a unas preguntas que hay. Las embarcaciones de juncos se hacían en el mundo entero y concretamente en Isla de Pascua. Yo hace... ¿Hace cuántos siglos se construían estas embarcaciones? Mira, desde el año 4000, desde 4000 antes del Jesucristo se tienen ya diseños de embarcaciones de juncos en Mesopotamia, Egipto, el Antiguo Mediterráneo. Luego pasan a América y luego pasan a Polinesia. Te quiero hacer una pregunta concreta. Se ha especulado, porque ha habido mucha especulación, en que esta balsa era demasiado larga y muy angosta. Claro. Yo me asombro también toda la información que hay porque en el mundo sobre embarcaciones de juncos hay un especialista que es Jorge Yerdal. Exacto. Y luego yo llevo 11, 12 años, ya te digo, estudiando sobre las embarcaciones de totora. ¿Y tú has navegado antes en las embarcaciones de totora? Hacé un viaje desde el Perú a las Islas Marquesas dos meses sin ver tierra en una balsa totora. ¿Cuánto tiempo? Dos meses. ¿60 días en el mar? Sí, sí. ¿Y no tuviste problemas? Hombre, había problemas, rompíamos el timón, lo reparamos, etcétera, pero no pasó nada. Entonces, lo que a mí me asombra es que después de 11 años trabajando con los aymaras, que son los mayores expertos en el mundo, y resulta que ahora yo me entero, no sé cómo la gente sabe que es larga, cuando no es cierto además, porque la balsa ha dado una respuesta al mar asombrosa. Lamentablemente ha habido un accidente en el prototipo. ¿Por qué se produjo el accidente? Bueno, se produjo porque el mástil se salió de su sitio, clavó en la totora y le hizo una herida de muerte. ¿Y había muchas olas? ¿Estaba muy bravo el mar? Es que hemos tenido mala suerte con el tiempo, hemos tenido tormentas de, o aquí le llaman temporales, tormentas, olas de 6, 7 metros, y constantemente, o sea, ha sido agotador para la tripulación. Pero en ese momento se arriesgaba la vida, ¿no es cierto? La vida se arriesga del momento que se emprende. Pero ahí sí, ahí hay un instante donde, te lo pregunto de otra manera, ¿viste la muerte cerca? Donde va el cuerpo va la muerte. Yo a lo mejor salgo de aquí, llego al hotel y no voy a llegar. O sea, donde va el cuerpo va la muerte. Entonces, entendiendo tu pregunta, ¿ha habido peligro de muerte? Pues seguramente, pero no cuando hay el accidente del mástil, en absoluto. Pero si tú me cuentas con olas de 6, 7 metros en una balsa de totora en medio del Pacífico, es pastar, pero muerto de susto. Claro, es que ahí viene la falta de conocimiento. Una balsa de totora yo me meto feliz con olas de 10 metros, de 12 metros, porque es un corcho que flota. Ningún barco... Es muy difícil que se hunda, entonces. Yo puedo contarte hoy aquí que la balsa está partida por la mitad. Ningún barco parte por la mitad y te lo pueden contar, porque se hunde al momento. Y la balsa ha flotado durante... Se partió por la mitad y yo salí por la mañana, a las 6 de la mañana, del Jarevaca, de lo que era la casa de la balsa, y me encontré con la prueba enfrente. Y fíjate tú eso, la respuesta tan asombrosa que es para defender la navegación en embarcaciones de juncos de la Isla de Pascua. Kitina, a mí me llama la atención, más allá de todo esto técnico, que significa el poder moverse arriba de una embarcación de totora, tu ánimo. ¿Tú no sientes que ha habido un fracaso? No, por favor. Desde el momento en que emprendo una expedición, yo sé que puede pasar esto. De hecho, yo lo que hago es sacar la lección positiva de lo que ha ocurrido para emprender luego la investigación que estoy haciendo y... ¿En una aventura no hay fracaso, entonces? En una aventura, claro que hay fracaso. Si hubiera habido muertes, yo me sentiría con la conciencia de, caramba, que... Aunque también el que se monta sabe que puede morir. Pero no es un fracaso para mí, te repito. O sea, hay gente que a lo mejor dirá, caramba, no se ha llegado a Mangareva. Pero en las antiguas expediciones, ¿cuántas embarcaciones no llegaban? O sea, yo soy uno más de los que no han llegado en una embarcación. Esto es un experimento moderno de un viaje primitivo. Entonces lo que voy a hacer es volver a empezar para sacar, para llegar, pero desde luego ya hemos sacado una respuesta que para mí era muy importante para toda la Isla de Pascua. Y bueno, y al nivel científico igual. La Totora de Isla de Pascua es asombrosamente marinera en el mar. Kitín, se parte la balsa, la Matarangui. ¿Ustedes quedan colgados virtualmente de algún sector, de algún pedazo de la...? ¿Qué pasa con los 13 hombres que hay adentro? Los 13 hombres, yo voy a decirte la verdad lo que pasa. Yo he llevado hombres extraordinarios. El Polo Rapanui es un pueblo que... También ha habido mucho desconocimiento cuando se habla del Polo Rapanui, que no son marineros. No es que sean marineros, son delfines, son señores del mar. O sea, la gente que yo llevaba, la tripulación que yo llevaba, tenía una serenidad tan asombrosa que yo les estudiaba diciendo... ¿Qué maravilla lo que yo estoy viendo? ¿Cuántos pascuenses iban? Iban siete pascuenses. ¿Quiénes iban además? ¿Tú, español? Dos taitianos, dos aymarás y yo. La expedición luego tiene otra segunda parte. O sea, es la parte histórica y luego... Unesco la ha nombrado embajadora de la paz porque eso significa los ojos del paraíso, Matarangui, los ojos del cielo. Porque es una mirada de reflexión a nuestro planeta y es un viaje de esperanza. Entonces, ahí viene la segunda parte de esta aventura humana. ¿Qué significa que vayan un grupo de hombres multietnico? Por ejemplo, tú fíjate que todo el Pacífico, que fue descubierto por los europeos, por los españoles, navegaron por todo el Pacífico y resulta que... ¿Tú crees que Cristóbal Colón descubrió América a propósito de tus estudios, de todos estos viajes? Sí, bueno, es obvio, sí. Es obvio, no hubo... Sí, sí, pero yo hablo del Pacífico, que es un mar que me interesa mucho más por la dimensión que tenía. Los españoles no navegaron en todos los sentidos, pero los españoles necesitaron la ayuda de los polinesios. Y fíjate qué simbólico y qué bonito es que de pronto ahora una empresa española con un grupo de navegantes, de los herederos de los polinesios, que son los rapanuis, los taitianos y luego aymarás, y todos juntos hemos viajado. Bueno, perdón, tú hablas de los españoles. El príncipe Felipe de Asturias fue un colaborador permanente de esta empresa. ¿Cómo se ha sentido él ante el fracaso? Entre comillas, ante... Sí, sí, ha entendido. Su Alteza Real, el príncipe de Asturias, es marinero. Sabe perfectamente que nos enfrentamos a una expedición de este tipo. Y lo asume también España, es un país que ha tenido el honor de hacer la gran exploración de nuestro... Mira, ahí está el príncipe de la isla. De nuestro planeta. ¿Puedes comentar un poco esas imágenes? Bueno, pues ahí está su Alteza Real conmigo y conmigo. Está optimista él respecto a esta empresa, ¿no? Y todavía estará optimista. Si es que yo creo que hay que ser consecuente con lo que se hace. El príncipe sabe perfectamente que una expedición es una expedición. Y eso es, te repito, lo bueno de esta expedición para el futuro de otras expediciones. ¿Y Tim, te ayudó a financiar él esta empresa? El príncipe me ayudó con su apoyo moral, que ya es mucho, y para mí es un honor. Luego está en mí buscar la financiación. ¿Cómo conociste tú al príncipe, Felipe? Bueno, en España, por la otra expedición que hice, entré a conocerlo en Mallorca y poco a poco conocemos... Te quiero preguntar respecto al rescate, que fue otro momento emocionante de esta aventura. Sí, sí. ¿Cómo fue el rescate? Bueno... ¿Influyó el trabajo de la Armada de Chile en este sentido? Mira, yo tengo que decir dos cosas. Por eso te digo que a nivel humano, te voy a hablar ahora de la expedición. Está la expedición, la parte técnica. Sí. Y ahora vamos a hablar de una parte que yo naufragaría tres veces más, por vivir lo que estoy viviendo. Mira, la Armada de Chile, yo tengo un gran respeto por los militares, porque siempre digo que la labor del... el beneficio de la empresa de los militares es la bandera y la patria. Entonces eso es muy... es todo un honor para ellos. Independientemente de eso, que yo ya tengo ese gran respeto, a mí la Armada de Chile me ha tratado tan bien, que es que... Mira, el comandante de Isla de Pascua, el comandante Mensei, cuando nos llamaba, nos llamaba para ayudarnos al rescate, y nos llamaba con un cariño cada día para levantarnos la moral, que es que era... nos encantaba hablar con él. ¿Fue emocionante el retorno a Isla de Pascua? Eh... espectacular. O sea, la Isla de Pascua, por ejemplo, y ahí te voy a decir, dicen que el fracaso es huérfano... Ahí están llegando, ¿no? Sí. ¿Es Esteba? Eh... Edith. ¿Ah? Dicen, dicen que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Y con esta expedición yo he visto que la Isla de Pascua se ha volcado justamente cuando... Bueno, todo el rato, pero... Con esto que ha ocurrido en la isla, estaba toda la isla esperando la balsa. O sea que... es asombroso, ¿verdad? ¿Habrá Matarangui II? ¿Estás dispuesto a naufragar? Tú dices tres veces. Y cuatro y cinco, pero sí es una maravilla. Mira, la vida es como es. Es una maravilla lo que ha pasado. ¿En qué sentido? Yo estoy vivo, mis compañeros están vivos. Chile ha apoyado 100% la expedición. ¿Cuánto costó esto? Mucho dinero. ¿Cuánto más o menos? Ahora no... ni me acuerdo porque no soy hombre de dinero, pero mucho dinero. Y más ahora que la balsa se ha ido. Pero te quería decir otra cosa importante. ¿Y de dónde? ¿Tú no tienes plata? No, pero... los exploradores durante toda la vida han buscado plata para hacer las expediciones. ¿Y te la consigues? Y se consigue de a poco. Así como Cristóbal Colón consiguió frente a los reyes católicos la plata para venir a América. ¿Tú también te la consigues con los reyes de España? Yo he estado cinco años para hacer este proyecto que en 20 días se ha ido. Se ha ido. Un viejo de la isla, un coro de la isla, que tiene una gran sabiduría los pascuenses, me dijo por radio, Kitín, la balsa Matarangui no se ha hundido, habéis plantado totora en medio del océano. O sea, imagínate qué bonito. Habéis plantado totora en medio... Claro. ¿Y por qué tanta ironía en torno a esta expedición? Hay gente como que dice que esto era un sueño irrealizable, una utopía casi absurda. Porque para que haya sueños tiene que haber incrédulos, entonces haya ellos con su vida, haya ellos con lo que creen, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Siempre va a haber enemigos de los sueños, pero gracias a que se hacen los sueños, pues el hombre, el mundo sigue adelante. Queremos jugar un poco a repetir esta experiencia humana. Tú has hablado de la multietnia que compartió ahí arriba de la Matarangui. Queremos que tú presentes a dos amigos tuyos que estuvieron en la Matarangui y que te acompañaron trabajando, cantando, en fin, con una solidaridad realmente emocionante. Por favor, Kitín. A ver, está Keva de Isla de Pascua. Keva de Isla de Pascua. Adelante, Keva. Y luego están Celso y Braulio, que son aymarás de la isla de Suriqui en el lago Titicaca. Hombres expertos en la construcción de estas balsas en el lago Titicaca. Los únicos en el mundo. En el corazón de Bolivia. Exacto. Hermanos bolivianos, también estuvieron en Isla de Pascua. Gracias. Gracias. Es el Celso. Uno de los conductores de la base. Hola Celso, ¿qué tal? Celso, una pregunta para ti. ¿Era primera vez que navegabas en el mar? Sí, señor. Yo participé por primera vez gracias a la invitación de mi amigo Kitín Muñoz. Ustedes son hombres expertos en el Titicaca. ¿Era muy distinto saltar al Pacífico? ¿Era el peligro era distinto? No, casi no. Nosotros allá en el lago Titicaca siempre estamos ahí, pero no mucho tiempo, apenas un día, horas así. Pero acá en el mar es distinto y nos ha gustado bastante. ¿Repetirías la experiencia? Sí, ahora estamos pensando ya construir otra Matarangui y proseguir el viaje. Keba, tú compusiste una canción, la compusiste arriba de la balsa. Sí. ¿Qué es lo que cantabas en esas horas de soledad, en esas horas donde se comparte solidariamente? ¿Nos podrías intentar con la guitarra repetir esta canción de Matarangui? Ningún problema. ¿Era en qué idioma la cantabas? En Rapanui. En el idioma Rapanui. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a construir Matarangui y lo vamos a construir en la playa de Anakena para viajar a través del océano a la Mangareva. ¡Gracias! Es el atalante en la balsa. Así que un espíritu realmente impresionante. Te repito, los pascuenses, los dos navegantes taitianos, Tekki y Tunui, y los aimarás. Pero estamos en Chile, vamos a hablar de los pascuenses, de toda la tribulación. Yo te quiero regalar... Te digo, asombroso, de verdad. Yo es una cosa que quiero y lo repito a Chile porque Isla de Pascua tienen una isla que es una maravilla y la gente de Isla de Pascua hay que valorarla mucho porque están allí y sin embargo es un pueblo único en el mundo y digno de respeto.